Estimados, estimados amigos y amigas, quienes forman parte del cuerpo de seguridad pública municipal y platicábamos con varios de ustedes, algunos ya tienen 30, 35 años de servicio y por supuesto que para nosotros representan, como lo hemos comentado, no habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero bueno, para nosotros representan el primer espacio en el que podemos garantizarle la seguridad a los alpanecos, esa seguridad, esa armonía a la que estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo. La verdad es que me corresponde hoy convivir con ustedes, ponerme a sus órdenes, el inicio de nuestro gobierno fue un poco complejo por la circunstancia con la que se recibe, sobre todo porque tradicionalmente se iniciaba en el mes de enero, pero a nosotros nos toca entrar en octubre prácticamente a cerrar el ejercicio fiscal 2018. Por tal razón compañeros, nos sentimos muy a gusto con ustedes, reconocemos enormemente el gran esfuerzo que han hecho, sabemos que le han puesto todo el empeño para que poco a poco vayamos recuperando la paz perdida, la seguridad perdida. Y sé que todos ustedes le están poniendo el mayor esfuerzo, saben también que de nuestra parte, de parte del gobierno municipal que me toca encabezar, vamos a, no vamos a escatimar ni esfuerzos ni recursos. Como ven, vamos a ir equipándonos poco a poco, próximamente se van a instalar, en la próxima semana debemos de arrancar la instalación de 100 cámaras de videovigilancia de alta resolución que son complemento fundamental para que ustedes puedan desarrollar sus funciones. Hoy, a cuatro meses de inicio de esta administración, hemos tenido buena participación de los elementos de nuestra corporación en las actividades para restaurar dicha seguridad pública en nuestro municipio. Jesús Elván García, Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Gobierno de unidad con esperanza para todos. Gracias por ver el video.